...con el empate cuando llevan la... ¿Cómo está? Es algo que no puede pasar. Tiene todo el año para ir a visitar y va justo antes de jugar el Clásico. No sé si influye o no, pero estoy seguro que está mal. No, nunca, la verdad, América no puede estar contento con un empate en el Clásico. Todos lo sabemos. Ellos estarán contentos, nosotros obviamente no. Hoy se sintió realmente que en la capital hay un solo club y se llama América. Música ¿Dónde va a salir? Es para récord. ¿Para récord? Para récord. No, pues ya sabes que siempre Pumas fue nuestro chavo. Ups. Pero sí, la rivalidad es una cabrona con esos p... Perdón. Sí, ya, es un Clásico Nacional. Es más importante que el de Chivas, yo creo. Pumas es un buen rival, tiene garra, tiene lo que tú quieras, tiene buena afición, pero en América es el doble, papito, el triple. ¿Te duele más perder contra Pumas que contra Chivas? Sí. Sí, la verdad sí. 4-1. 4-1. Un 3-1. 3-1 favor en América. Un 2-1. 2-1. Con goles de... Por arriba en América y Tlaxcala. Tlaxcala sí existe. Tre 150-1. No te fumas sola sí, que no hay agua foto. Trabaj bleiben los huevos que Denise trasnale la UPset. Y la FU glaube a Hunter se Jon meats, ¡Gracias! 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 ¡No! 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 ¡Gú! ¡No! ¡Gracias! 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 Se aferraron los Pumas. Se pusieron bravos los Pumas, ¿no? ¿Cómo viste la entrada? ¿Quién crees que fue local hoy? Pues el América... Pumas... su cachito, ¿no? de gente, pero... ¿Hacen ruido, o no? ¿Hacen ruido, o no? Un poquito. Sí, sí, me latió. Me divertí. ¿Del arbitraje algo que decís? Por ahí mucha gente se está quejando. Yo digo, como que sí, ayudan un poco el América, ¿no? O sea, como que... De la entrada en el Azteca, ¿quién crees que se escuchó más? ¿Quién fue local hoy? Yo digo que Pumas. ¿Te hace sentir orgulloso eso? Pues sí, me gustó. Lamento. Sí, correcto. Oye, ¿y qué piensas de la rivalidad contra el América? Yo digo que es la más fuerte y la más reñida que hay en el fútbol mexicano. Con el Chivas es como más, este... Como comercial. Y con Pumas como que yo digo que tienen la rivalidad más arraigada por las fuerzas básicas de... De los dos equipos. De los dos equipos. ¿Para qué crees que le va a alcanzar a Pumas en lo que queda de torneo? Yo creo que para nada. ¿Para nada? ¿Por qué? Pues en primera no creo que alcance a calificar. Sí, gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!